Si, lo estáis leyendo bien en el título hoy, en Co-Brothers Pichurruar, vamos a hablar del Fortnite Este juego se llama Fortnite, tienes que tener cuidado tu movimiento, si vas rápido te oirán tus pasos cada movimiento Tienes que darte cuidado con el servido, porque si no, te picharán, tienes que matar y cuidar El Fortnite directamente, porque es el juego de moda, lo está petando, tanto lo está petando Oye, que nosotros jugamos al Fortnite, tú juegas al Fortnite Oye, incluso las estrellas de la NBA también juegan al Fortnite Si algún día ponen las partidas privadas o vamos a hacer un evento aquí, no llegará mucho Pero por lo menos lo pasaremos muy bien, como se lo pasan muchos de los jugadores de la NBA que están totalmente enganchados Si, tan enganchados están, oye, que la polémica os la vamos a ofrecer, pero también está encima de la mesa Oye, está tan tan bien eso de jugar al Fortnite a altas horas de la madrugada, olvidándose prácticamente Oye, de lo que es una profesión, porque si tú estás a altas horas de la madrugada jugando al Fortnite Pues no vas a poderla cumplir, ni en los estudios, ni en lo que no son los estudios Y aquí estamos a hablar para hablar de baloncesto Oye, las estrellas de la NBA casi se están pasando un poquito también, ¿eh? Empezamos, Reggie Jackson de los Detroit Pistons, que fue el que introdujo el germen, el que introdujo el juego En ese vestuario, que está medio, medio revolucionado Si, tan revolucionado está, que una de las grandes estrellas de Detroit Pistons, André Drummond Oye, este sí que está viciado, viciado, pero muy viciado Oye, poniendo imágenes en las redes sociales, compartiendo absolutamente con todos Lo que ya es prácticamente su obsesión, jugar a esto del Fortnite Y claro, al entrenador, pues parece que no le parecería, ¿eh? Está muy pesado, macho, muy pesado En el Twitter siempre Fortnite, Fortnite, Fortnite Pero bueno, es el fenómeno de moda Pero lo que decía Pichurruas, que no se olviden de las cosas Aunque bueno, yo creo que tampoco A ver, puede que ahora tengan un poquito más de enganche por el momento Pero estos juegos que juegan al 2K, al FIFA, no sé qué Que salen muchos en sus redes sociales No creo que vayan mucho más allá Bueno, parece que la cosa se queda ahí Se queda prácticamente, pues nada, un pequeño vicio Un vamos a jugar un ratito al juego de moda Pero no, aquí vamos con otra de las grandes polémicas Y es que los Minnesota Timberwolves Con dos de los surnombres más importantes Tuvieron una gran polémica El día que se fueron a jugar contra Indiana Pacers, ¿eh? Los dos jugadores, Andrew Williams y Carl Anthony Towns En ese viaje a Indiana Pacers Hicieron una retransmisión en Twitch a las 6 de la mañana Y la que se lió, tonto y bodó Les echó un rap a polvo Que poco más, yo no sé si les haría desinstalar el juego Diría, desinstalalo, si no, no juegas Williams y Towns La learon y la learon muy gorda Al final, su partida acabó a eso de las 6 de la madrugada Y al final, los propios jugadores incluso Tuveron que reconocer que había sido todo un error Y prácticamente pedir disculpas No solamente a su entrenador Que ya sabemos que es un tipo duro Que le gustan unos horarios estrictos Vaya, los que no tienen horarios estrictos Son estos dos que se equivocaron, ¿eh? Y ahora no, es un jugador que, a ver Este está en plena recuperación Tampoco tiene que tener tantos horarios tan marcados Boston Celtics, Gordon Highward Un más que conocido de los deportes electrónicos Ya el propio se declaró un fan incondicional de League of Legends Estuvo en eventos de la liga de la LCS norteamericana Y ahora, pues cómo no También se apunta al carro del Fortnite Pues sí, pues nada Este es un reputado jugador O prácticamente jugón, ¿no? De todo este tipo de juegos online Oye, donde hay que matarse Pues ahí está Gordon Highward Demostrando que es un gran tirador Desde donde haya, ¿no? Y, oye, entró por la puerta grande Se le vio jugando al Fortnite ¿Y cómo lo hizo? Por nada, matando a un pobre hombre Que pasaba por allí Oye, ¿desde dónde disparó? Desde 100 yardas Prácticamente 100 metros de longitud Oye, tienes buen tiro, ¿no, Highward? Un buen sniper ahí Que le dio pa'l pelo Y a este jugador Que le dice Pichurros El tirador de Pain Gaming Lo podemos ver en Twitch Hay que estar pendiente Sus redes sociales Sobre todo en Twitter Que es donde anuncia ahí Cuando hace esas retransmisiones Así que si queréis verlo jugado al Fortnite O incluso al LoL Mucho ojito Sí, no solamente una estrella de la idea Sino que prácticamente Parece que es toda una estrella ¿No? De todo este tipo de videojuegos Y desde luego Él, lo que está claro Es que a todos estos jugadores Y sobre todo a Gordon Highward Lo que le gusta Ya no solamente ganar Ya no solamente los videojuegos Ya no solamente que tú lo veas Sino que compartirlo con todo el mundo Porque soy una estrella de la idea Pero también soy una estrella del videojuego Y ahora nos vamos a Paul George Oklahoma City Thunder Que están al borde Al borde de la eliminación Veremos qué les ocurre Pero ellos ¿Qué hacen para desestresarle? Jugar al Fortnite Construir un poquito Matar un poquito Y escapar de la nube Bueno, no nos extraña Pues que aquí encontremos Por nada A Paul George Un tipo que va a estar Va a ser uno de los grandes comentados Desde luego Lo vamos a ver en más vídeos de Cobrodes Pues va a ser uno de los grandes comentados Justamente en este verano Vamos a ver qué pasa con él Desde luego Él lo tiene clarísimo Ya sabéis que hay una relación grande Entre Nike, Playstation Y el propio Paul George Por lo tanto Un fijo Un fijo Hablando de videojuegos Tenía que estar aquí Paul George No se le podía escapar esto De jugar al Fortnite también Y George Hardik Y el Kuzma Que estuvieron ahí comentando Qué hacía El bueno de Paul George En el Fortnite Sus jugadillas Sus manqueadas Y bueno Todo lo que genera este juego Mancho Todo lo que genera este juego Que es brutal Sí, ahí también es importante Oye, pues que prácticamente Cogemos dos rumores Por un lado Está Paul George jugando al Fortnite Pero por otro También está el propio George Hardik Y el propio Carl Kuzma Oye, porque claro Lakers Paul George Lakers Paul George Paul George Lakers Oye, puede estar todo muy relacionado Y desde luego Kuzma y Hardik Oye, comentaron su partida Y volvemos de nuevo A Carl Anthony Towns Que jugando al Fortnite Hasta hecho Que se nos había olvidado antes Una colaboración Con un youtuber Que según parece Es muy famoso No lo sé Los Pollos TV Que cuéntame tú Picho Que tú eres el más youtuber De por aquí Pues sí Pues el caso es que Nada Un youtuber Que según parece Tiene buena relación Con Towns Incluso tanto el servicio De Towns Oye, que prácticamente Convenció a Towns Para que saliera En uno de sus vídeos Una de sus jugadas Y oye, eso Pues también Lo fue muy comentado Por nada Por la rumorología Más absoluta De la NBA Y sobre todo Del propio Fortnite Que no se queda aquí la cosa Que además De todo esto Ya no solamente Se metieron los jugadores A esto del Fortnite Los propios equipos Oye, también cayeron Pues sí Porque hay equipos Como los Charlotte Bobcats Que incluso anunciaron Pues las alineaciones Con la pantalla de carga Del Fortnite Y bueno Hasta aquí Este recopilatorio Por ahora Porque la fiera del Fortnite Está subiendo Como la espuma No sabemos cuál será su techo Seguro que aparecerán Mal jugadores viciados Pero queremos saber ahora Vosotros A ver, posiblemente Sea clara Pero igual no os sorprendéis ¿Qué preferís? ¿El Fortnite O el NBA 2K18? Sí, nosotros sabemos Que hay mucha gente Jugando al Fortnite También sabemos Evidentemente Que muchos de nuestros seguidores Jugáis al 2K Al final es una lucha Prácticamente Mente a muerte Porque oye Esto de jugar al Fortnite Parece que no se le resiste Absolutamente a nadie No se le processó Y unодар Sosotos No se leía